Se tenía el dicho que el 70% de las parejas de preparatoria terminaban luego de un año, y es que lo hacían antes de graduarse para no verse más, por esto nuestra protagonista no esperaba nada sobre el amor, ya que no quería lazos que movieran su corazón para luego desvanecerse, aunque no podía negar que alguna vez estaba interesado en ello, y se imaginaba con una heroína esperando por alguien como él. Kazuhiko es un otaku que le gustaba leer novelas ligeras de romance, y estaba por terminar de leer una de sus favoritas, pero nota que una pareja estaba discutiendo, esto era Ana y Sosuke, compañeros de clase de Kazuhiko, Ana le decía que debía ir con una chica llamada Karen, ya que esta al parecer seguirá para siempre al extranjero, esta le dice que sabía como se sentía Karen, ya que ella también estaba enamorada de él. Sosuke se va para despedirse, y Kazuhiko porfirió fingir no haber visto nada, pero cuando la ve de reojo, vio que este estaba tomando del vaso que Sosuke había dejado, ella se dio cuenta de que este la estaba viendo, por lo que casi muere de vergüenza, Kazuhiko trató de volver a fingir, pero Ana se acerca y se siente a su lado, le comienza a contar que ella y Sosuke son amigos de la infancia, y le cuenta que este le prometió que se casaría con ella en el futuro, luego de verla llorar, Kazuhiko trató de tranquilizarla, sin embargo esta estaba muy decaída en ese momento. Le cuenta que se hizo amiga de Karen, la cual había llegado a la escuela el mes anterior, pero en poco tiempo esta se tenía que ir, y le molestó perder contra alguien que conocieron en un solo mes, viendo que no había de otra hizo que sacara todo de sí misma, le sigue el juego y le hizo preguntas sobre ella y Sosuke, ella le dice que pensaba que de cierto modo, Sosuke le había puesto los cuernos con Karen, pero Kazuhiko le aclara que como no era novia estaba equivocada, ella se culpaba por no declarar sus sentimientos antes, pero prefería culpar a Karen por tener mucha pechonalidad, Aún así quería que Sosuke fuese feliz aunque no fuese con ella, y con esto Kazuhiko recordó que en sus novelas, a las chicas así se le llamaban heroínas perdedoras, Kazuhiko es el típico otaku rarito que no tenía amigos, aunque se imaginaba en situaciones de manga de romance, cuando vuelve al salón nota que alguien se estaba sentando en su silla, así que espero que comenzara la clase para que todos se sentaran en las suyas, Karen oficialmente era la novia de Sosuke, ya que al parecer se quedó con él o solo se iba un día al extranjero, Kazuhiko al ver que Ana estaba incómoda con Karen, mintió para que saliera de ese momento incómodo. Esa vez en el restaurante Kazuhiko le pagó la comida, por lo que esta quería devolverle su dinero luego, ella le dice que a pesar de que ellos estaban saliendo la invitaban a comer con ellos, algo que le parecía muy cruel de su parte, una de sus profesoras pasaba por allí y se tropieza, ambos fueron ayudada pero Kazuhiko se arrepiente en segundos. Por la tarde fue al lugar que Ana dijo que le devolvería el dinero, esta aprovechó eso para decirle que Sosuke y Karen la invitaron al karaoke, pero esta no quería ser la tercera en discordia en su relación, Ana le cuenta que la hermana de Sosuke le preguntó si estaba con ella, pero como no lo estaba era obvio que estaba con Karen, y se imaginaba lo que estaban haciendo, al parecer no podía contárselo a sus amigos ya que eran cercanos a Sosuke, y usaba el dinero como excusa para hablar con Kazuhiko, este le siguió insistiendo que le devolviera su dinero, pero como ella había gastado mucho dijo que se lo pagaría de otra forma, le dijo que le haría su comida hasta que haya terminado con su deuda con él, y como vio que no tenía de otra terminó aceptando, una chica del club de literatura llamada Komari quiso hablar con él, esta era muy penosa al punto de llorar solo por hablarle, pero debía decirle que era parte del club, anteriormente escribió su nombre en dicho club, pero lo había hecho para que otro no intentara reclutarlo, tuvo que ir ya que no había ido ni una sola vez a pesar de ser miembro, por lo que se disculpa con la vicepresidenta del club, una chica llamada Koto, el consejo estudiantil intentaba desmantelar el club, así que Koto le pide que siga viniendo hasta que sea seguro para ellas, esto le era grandioso ya que tenía novelas ligeras escondidas dentro, su hermana Kayu también era fanática y le gustaba cuando éste gastaba dinero en ellas, ya que si ésta podía leerlas también, a eso se le llama estrategia, Kayu tenía planeado hacer que su hermano tuviese amigos y quería hacerle almuerzos que llamaran la atención de la gente, pero Kazuhiko le dice que ya no tenía que hacerlo, aunque le contó la verdad que alguien le debía dinero, así que ese alguien le harán la comida desde ahora, Ana estaba molesta por haber ido al karaoke con Karen y Sosuke, le dio su almuerzo, pero por falta de tiempo lo que hizo fue comprárselo ya hecho, Kazuhiko le dice que entonces debería alejarse de ellos, pero ésta le contesta que gracias a Sosuke siempre los demás la trataron especial y no quería que supieran que fue reemplazada por Karen, un chico llamado Mizuki supo que era del club de literatura y le pide permiso para ir por unos libros, una chica llamada Remono obviamente estaba enamorada de él, sin embargo éste ya tenía una chica detrás suya, Kazuhiko conocía a Mizuki desde antes, así que Remon le pregunta sobre aquella chica, éste le responde que era su compañera de una clase especial, Ana escucha la conversación y le pregunta que era de Mitsuki, Remon le responde que eran amigos de la infancia y como ésta se sintió identificada comenzó a odiar a aquella chica, Sosuke no tenía la valentía de ir solo a la casa de Karen y como no quería que se quedaran a solas no tenía de otra que ir con ellos, esta vez le dio una montaña de arroz para seguir bajando su deuda, aunque esto no le gustaba a Kazuhiko, al día siguiente ve que la bolsa de Ana estaba y cuando la fue a buscar se da cuenta de que ésta era peligrosa para su corazoncito, Ana tenía envidia de Remon por ser una deportista profesional, después de decirle esto le cuenta que confesó sus sentimientos a Sosuke y a pesar de que sabía la respuesta sintió que debía dejar salir esos sentimientos por su boca, ella pensaba que el que te rechazaran tan solo te hacía sufrir y no te sacaba esos sentimientos que tienes por esa persona, sin embargo sabía que debía seguir adelante igual que todos, antes de que llegaran los demás ya Remon entrenaba en la escuela Ese día le tocó a Kazuhiko ordenar las cosas en el almacén, mientras lo hacía llegar a Remon y le dice que tenía que hablar con él, este pensó en cosas pecaminosas pero en el fondo sabía que no era nada similar, ella quería saber si Mizuki ya había ido al club de literatura y le preguntó si podía darle los libros que él quería a ella, en vez de que él tuviese que ir por ellos, sin embargo este tuvo una mejor idea para ayudarla Ella trató de irse pero al intentar abrir la puerta esta no cedía, ya que desde afuera la cerraron con llave, el almacén estaba en el campus de la escuela así que nadie podía oírlos, y lo peor era que la por verano el estar encerrado les estaba afectando, Kazuhiko encontró un spray para deportistas, Remon le pidió que le echara un poco en la espalda, y cuando esta lo hace se relaja y cae en sus brazos, Una chica los escucha y pregunta si había alguien allí, esta resulta ser la profesora y cuando les abre queda sorprendida con lo que ve, La enfermera es una mujer joven llamada Konuki, le dice que Remon había sufrido insolación y que incluso por eso pudieron perder la vida, esto es real chicos, lideratense y vayan por la sombrita, Ana se enteró de lo que había pasado y fue a verlos, y como vio que Ana le trajo comida pensó que eran novios, Esto le estaba restando de su deuda, pero tenía unas bajo la manga para bajarla más, y es que trajo consigo una salsa que le gustó mucho a Kazuhiko, Remon llega y le cuenta que estaba mejor, aunque estaba preocupada ya que no recordaba casi nada, Kazuhiko nervioso le dice que su profesora lo salvó y que esta le cambió de ropa, como tenía hambre le pidió de lo que estaban comiendo, y al igual que Kazuhiko quedó sorprendida con el sabor, luego de eso llega Mitsuki preocupado y le da algo de comer, Chisaya la chica de otra vez lo fue a buscar para decirle que irá a las clases luego, y a este se le notaba fácilmente que sentía algo por ella, le pidió a Koto poder tomar prestado el libro que quería Mitsuki, como Koto tenía algo que hacer lo deja a cargo del club, ya que su amigo y presidente del club Shintaro se olvidó que era el encargado de su salón, por lo que esta quería ayudarlo, este dijo en voz alta sin querer que seguro eran novios, pero Komari aparentemente estaba enamorada de ella, y le dice a Kazuhiko que estos solo eran amigos, cuando volvía camino a casa se encuentra con su hermana Kayu, esta seguía preocupada de que no tuviese ningún amigo, aunque no se esperaba la respuesta de Kazuhiko, al mismo tiempo Raymond ve a Mitsuki y decide ser más cercana a él, al día siguiente habla con Kazuhiko, y le pregunta si ella y Mitsuki podían ir a su club ese día, se lo cuenta Ana y esta le dice que era obvio que Raymond estaba dispuesta a todo esta vez, mientras comían ella descontaba más dinero de su deuda, fueron al club y por fin se encuentra con Shintaro, luego de eso llega Koto y Ana se le presenta, Shintaro se iba y se nos muestra que de quien estaba enamorado a Komari era de él, Ana supo que Koto y Shintaro eran amigos de la infancia, por lo que comenzó a odiar a Komari, poco después llegan Remo y Mitsuki para visitar el club, pero Koto les arruinó todo intentando reclutarlos, aun así Koto intenta hacerle un favor, diciéndole a Mitsuki que podía ser miembro fantasma con su novia, refiriéndose a Remo, pero lastimosamente en frente de todos, Mitsuki le deja en claro que ellos no eran novios, y es que él ya era novio de Chihaya, este le dice que le acompañaría a hacer sus compras, pero al saber esto, se unió al club para tener una coartada para no verlo, y Ana le invitó al restaurante para que desahogara sus penas allí, pero luego de comer se da cuenta de que no tenía dinero, por lo que Kazuhiko tuvo que pagar añadiendo más a su deuda, a la enfermera Konuki le gustaba el chisme, y grababa las conversaciones de los demás para tener con que entretenerse, Sale para tomar aire fresco y se encuentra con que queremos seguir en la escuela, esta le pidió que le dejara hacer una vuelta más, y como ella sabía lo que había pasado por las grabaciones, dejó que lo hiciera, Kazuhiko estaba tomando agua, cuando se percata que Komari estaba enfrente de él, ella le pregunta por qué estaba allí, y este le hace la misma pregunta, Komari se excusa con que estaba probando los bebedores de agua, pero realmente lo hacía para no tener clases de educación física, y para no ser descubierto mintieron con ser lo más pro en los bebedores de la escuela, y para no ser descubierto mintieron con ser lo más pro en los bebedores de la escuela, Shintero pasaba por allí y les pide que pasaran por el club, ya que según tenía algo importante que decirles, una vez se va a Komari se le notaba que no podía ocultar su amor por él, luego de eso fueron al club de literatura, y Koto les explica que eran el club más subestimado de la escuela, los del consejo estudiantil necesitaban algo para saber que eran un club establecido, y no uno hecho solo para salas de reuniones, por lo que esta quería hacer que todos ayudaran para hacer avanzar el club, y tuvo la idea de que todos fueran a un campamento para saber qué hacer con el club, Koto quería hacerlo en dos días, pero Komari y Kazuhiko tenían otros planes, pero ganaron la aprobación de Komari con una palabra, Koto les pidió que cada uno escribiera una historia para presentarla, y ya esta tenía una idea para su historia, Shikiya es miembro del consejo estudiantil, y a veces utilizaba ese salón para holgazanear, aunque también tenía un fuerte sentido del deber para identificar malos clubes, ya que no quería que los ingresos de la escuela se vayan en clubes inútiles, este le cuenta todo a Ana, y ella creyó que era una buena idea, en el día anterior ella se encontró con la madre de Sosuke, sus familias se llevaban bien así que esta era amable con Ana, esta preocupada le pregunta por qué ella no iba a buscar a Sosuke a su casa, y como creyó que se habían peleado, quiso hacer una barbacoa entre ambas familias, Ana nos quería contarle que ahora Sosuke salía con Karen, así que le pidió a Kazuhiko que la dejara ir con ellos, sin embargo este le responde que al no ser del club de literatura no podía ir, y por esto Ana prometió unirse si la dejaban ir con ellos, a pesar de ser un otaku de novelas ligeras no sabía que historia crear, o una biblioteca y allí se encuentra con Komari, ella supo que Eremon y Ana se unirían oficialmente al club, y eso le preocupaba por Shintaro, camino a casa se encuentra con Kucho, la cual estaba de compra para hacer la cena, Kazuhiko le cuenta que irá de campamento con los de su club, y por esto Kaiju pensó que este había hecho amigos por fin, el lugar en donde acamparaban era una casa cerca de la playa, y Shintaro estaba agradecido con él, ya que hizo que Ana y Eremon se unan, Komari no era tan enérgica como los demás, así que prefirió verlo desde lejos, aunque Kazuhiko le dice que podía ser una buena oportunidad para estar con Shintaro, por su lado este estaba apreciando la vista que le podía dar la playa, y pensó que ese día podía ser uno de los más memorables de su vida, Eremon quiso comprar algo para comer, y Shintaro le pidió a Kazuhiko que sea un caballero y la acompañe, este estaba preocupado de que Eremon esté triste luego de saber que Mitsuki tenía novia, y al parecer ella creía que este último nunca la vio como una chica, pero se calmó al saber que Kazuhiko trataba de animarla, quiso trotar con él, pero al no estar preparado se cae en el acto, Kazuhiko se levanta, y Eremon quiso aprovechar para ser tratada como una chica por él, aunque este no entendió la indirecta en ese momento, estaban comiendo y Shintaro leyó la historia que estaba planeando Komari, sin embargo este le recomendó hacerla un poco más subida de tono, Koto intervino para que no le diera esas ideas a Komari, las chicas fueron a un evento en la playa, y mientras Kazuhiko leía la historia de Komari, una vez terminada de leer le pregunta a Shintaro que estaba escribiendo, y esto le impresiona con que era un novelista algo conocido, Eremon ganó el evento y le dieron fuegos artificiales por ello, como se acercaba la noche tenían que volver a casa, pero antes Eremon llevó al agua a Komari, comieron barbacoa, pero Kazuhiko se dio cuenta de que comían la carne casi cruda, este no se quería ver diferente, así que quiso comerla como el resto, pero es detenido y Koto le dio unos onigiris de frijol, para aprovechar el premio todos jugaron con fuegos artificiales, mientras Kazuhiko por fin podía comer su carne cocida, Koto y Shintaro jugaban juntos, mientras todos notaban que Komari perdía contra Koto, este estaba algo triste al darse cuenta, y al intentar prender una estrella creyó que este estaba defectuosa, Shintaro estaba preocupado de que se haya quemado la cara, pero esta le responde que igual nadie le tomaba atención, a lo que este le responde que debía cuidarse más a sí misma, cosa que hizo que dejara salir por su boca todo lo que sentía, Shintaro no se lo estaba esperando, por lo que le pidió que le diera tiempo para pensarlo, Koto le dijo que debió rechazarla directamente, pero Shintaro le dice que eso no tenía nada que ver con ella, Kazuhiko fue al baño y allí se encuentra con Shintaro deprimido, y este le pidió ayuda, le cuenta que en el pasado se declaró a Koto, pero esta lo rechazó sin explicación, Kazuhiko creyó que Koto estaba muy enamorada de él, por lo que se le hizo extraño que se haya negado, Shintaro no sabía cómo tratarla después de eso, y Kazuhiko le pidió que fuese y le preguntara directamente, por lo que Shintaro creyó que era algo así como un experto en el tema, en eso llega Ana y le cuenta que Koto se había ido sin avisar, luego de varios minutos buscándola la encuentra en las escaleras de un puente, Shintaro le dice que no le entendía para nada, ya que creyó que hace un año ella lo había rechazado, Koto no había entendido que eso era una declaración, y ahora que lo entendió estaba feliz por ello, viendo que las cosas se solucionaron, Kazuhiko se llevaba Ana con él, esta la estaba tomando de las manos y eso le incomodó a Ana, y cuando se lo dice él tuvo mucha pena por ello, Remon estaba cerca y le cuenta que estaba buscando escarabajo para dárselos a Koto, y como es obvio creyeron que eso era una idea muy extraña, luego de eso Komari le cuenta que Shintaro lo rechazó oficialmente, y ella se dio cuenta de que Kazuhiko sabía que esto pasaría, por lo que estaba molesta con él, él pensó que la acampada no estaba saliendo como él creía, y que ahora todos estaban distantes luego de lo que pasó, tuvieron una reunión para saber cuál de todas las historias sería enviada a una editorial, y para probar las historias, las añadieron a una página de novelas, primero eligieron la de Komari, ya que esta por lo menos tenía más de un capítulo hecho, Komari dejó su sentimiento de lado, y le pidió a Koto que no cambiara con ella, y Koto no pudo ocultar que tampoco quería perder su amistad, todo lo demás debían subir sus historias a la página, ya que a Finan debían elegir a la mejor de estas, Kazuhiko creyó una historia bastante similar a las historias reales de las chicas de este anime, las chicas de su misma clase estaban creando rumor de que Ana estaba saliendo con Kazuhiko, y se burlaron de él al no saber que estaba allí, Ana se estaba dando cuenta de que esta la estaba evitando en la escuela, pero aún así le dio su almuerzo ese día, y Kazuhiko le dice que lo que le dio ese día pagaba toda su deuda, como era obvio Ana se sorprende por ello, ya que esta lo veía como alguien con quien hablar de todo, Kazuhiko le cuenta la verdad de que los habían visto comiendo allí, y no quería que hubieran malos rumores de ellos. Remon se dio cuenta de que estaba algo triste, aunque este le responde que igualmente casi siempre estaba así, pero esta entendió que se trataba de Ana y le recomendó hablar con ella, fue al club de literatura y allí se la encuentra, Kazuhiko le dice que fue divertido comer con ella casi todos los días, y Ana luego de escuchar eso se va, ya que pensaba que eran palabras de despedida, Komari fue donde estaba él, y se ríe al pensar que fue rechazado por Ana, gracias a esto supo como los demás lo veían a ellos, y si hasta Komari creyó en los rumores todos lo harían, Sosuke se enteró y quiso hablar con él a solas, sin embargo Kazuhiko creyó que este le quería robar, Sosuke le dijo a que quería ver feliz apoyar a Ana con su relación, aunque Kazuhiko le dice que ella seguía amándolo, pero este no quiso escucharlo, Ana lo detiene al escuchar que Kazuhiko le había confesado eso a Sosuke, pero este le dice que solo quería verla feliz con alguien más, Ana fue muy clara y le dice a Sosuke que todavía lo quería, y aunque la rechazara varias veces, esos sentimientos no serían por arte de magia, pero remata con que aún así quería que fuese feliz con su novia Karen, Sosuke se disculpó con él luego de meterlo en todo eso, y Ana le dijo a Kazuhiko que debía pedirle perdón por confesarle todo a Sosuke, llega en las vacaciones de verano, por lo que ya no tenían que volver a la escuela por un tiempo, las chicas fueron a ver a Kazuhiko, a pesar de ser vacaciones todos los del club de literatura tenían que seguir yendo, ya que debían impedir que el club de literatura sea eliminado, Komari sabía que ellos tenían que hablar, así que él les creó una coartada para que ellos estén a solas, Ana le cuenta que antes de conocerlo no conocía ni haremos ni a Komari, y que se estaba divirtiendo mucho en el club, además de darse cuenta de que las novelas eran bastante interesantes, Kazuhiko toma aire y le dice a Ana que tenía algo importante que decirle, esta creyó que era todo una declaración de amor, aunque no era nada parecido, este se molestó de que lo rechazara sin que él se declarara, y este le dice que tenían que tener varios años siendo amigos para ello, y Ana le dice que incluso si eso pasaba igualmente se negaría otra vez, pero aún así podían ser amigos desde ahora, habían pasado varias semanas después de eso, y Kazuhiko quería aprovechar su verano leyendo, al día siguiente iba a la escuela, pero antes Kuyo le pide ayuda, ya que tenía que hacerle rápidamente una entrevista a alguien, aunque lo que al menos se prueba era que se tratara de Ana, este estaba regalando fideos a sus amigos, ya que le pagaron a su padre más de 1000 dólares en fideos, luego de eso Kuyo le hizo alguna pregunta para saber con quién se juntaba su hermano, pero antes de que terminara de hacerlo son llamados por Koto, fue a la escuela y se encuentra con Shiki y Ye en el suelo, este estaba allí para comprar algunas bebidas, sin embargo el calor la detuvo, y este no tuvo de otra que hacerle el favor, esta vuelve a la vida, y antes de irse le preguntó si Koto y Shintaro estaban saliendo, y cuando este le contesta, esta se va sin decirle por qué hizo esa pregunta, Shintaro le cuenta que estaban siendo presionados por el consejo, los cuales pedían un informe de las cosas que lograban cada trimestre, eso debieron haberlo hecho antes, pero Koto estaba muy ocupada y no podía asistir, por lo que terminaron atrasándolo hasta ahora, Shintaro tuvo la idea de crear un libro con las historias de todos dentro, y Koto le muestra una copia de prueba, esta además les pide que ayuden a la biblioteca de la escuela, ya que de esta sacaban la mayoría de libros que tenían allí, Ana tenía una reunión de viejos amigos, donde lastimosamente estaban Karen y Sosuke, él estaba preocupado de que esto le afectara a Ana, pero esta le dice que ella no era la misma, aunque se refería a que lo veía todo de una forma más optimista. Mitsuki quiso hablar con Kazuhiko, y este último se dio cuenta de que este tenía una nueva sortija, esta se le había dado a su novia Shihaya, aunque este estaba penado de que se notara mucho en su muñeca, Komari y el fueron los elegidos para ayudar en la biblioteca, y este aprovechó para contarle cómo iba con su historia, Komari le cuenta que estaba creando otra sobre un nisekai de romance, y estaba feliz de que se estaba haciendo popular en la página donde lo posteó, Remon le envió un mensaje de que quería trotar con ella, esto luego de la coartada que le dio Komari a Kazuhiko para que hablara a solas con Ana, y no sabía cómo decirle a Remon que ella no quería hacerlo. A pesar de creer que había visto algo que no debía, Remon solo se estaba poniendo su uniforme sobre su ropa deportiva, por otro lado cayó esta afiliada al saber que su hermano en verdad tuviese amigos, y que este no fuese un otaku solitario, esta le pidió que invitara a Ana de nuevo a casa, luego de creer que esta podía ser la futura novia de él, y justamente en ese momento recibo una invitación de ella. Lastimosamente no era como esperaba, y esta solo lo llamó para quejarse de cómo fue su interacción con Karen y Sasuke, ellos se portaron muy maduros y conectados uno al otro, lo que significaba que eran tan cercanos que no necesitaban hablar, y eso le molestaba a Ana que aún sentía cosas por él, Kazuhiko se dio cuenta de que esta solo pidió una bebida helada, Ana le cuenta que seguía comiendo los fideos que le dieron a su padre, y aunque no lo quería mentir estaba engordando, Ana ve por la ventana, y cuando lo hace ve que Remon y Mizuki estaban paseando juntos, por lo que creyeron que este le estaba haciendo infiel a Shihaya, y se dieron cuenta de que esta última los estaba siguiendo. Este se les acerca y le pregunta sobre Mitsuki y Remon, siendo obvio que los estaba siguiendo para saber si este la estaba engañando. Kazuhiko se fue a casa pero ambas los siguieron, por lo que no tuvo de otra que invitarlas, Ana estaba interesada en el poster gigante que este tenía, y este trataba de justificar los atuendos de los personajes. En eso llega Kayu, y le cuenta lo que había detrás de la chica de los posters, luego de eso Shihaya le confiesa que no confiaba en Mitsuki, y quería pruebas para confirmar su infidelidad, esta le dice que si él se enamoraba de Remon quería que fuese feliz con ella, sin embargo no quería que le mintiera ni le engañara, así que le pidió que le ayudara para saber la verdad, Kazuhiko al principio no quería hacerlo, pero luego de que Ana quisiera ayudar decidió también hacerlo, los terminaron siguiendo, y ella creía que mientras mal lo veía más se confirmaban sus sospechas, y aunque fingía que no, su corazoncito no aguantaba ver eso, Seba y Kazuhiko fue a consolarla, esta le cuenta que Mitsuki tenía el sueño de trabajar en algo que tenga que ver con los libros, y que a este no le gustaban los dulces, y al ver que Koremon estaba comiendo helado, creyó que le había mentido todo este tiempo, justo en ese momento llega Mitsuki, y para que no lo vieran Chihaya se esconde con Kazuhiko, aunque lastimosamente sé que era un gran malentendido, Mitsuki creyó lo peor, y le dice a Kazuhiko que aceptaría que Chihaya lo cambiara por él, dejando no saber que se sentía inferior a nuestro prota, Kazuhiko le pide que le explique que hacía paseando con Remon, Mitsuki le responde que no hacía nada de lo que ellos creían, y que al ser popular le preguntó a Remon como tener una relación, bueno me parece que este chico sea muy listo, ya dicho eso le vuelve a preguntar a Kazuhiko que hacía con Chihaya, pero este le respondió que hacía lo mismo, Mitsuki tuvo una idea, y le recomendó tener una doblecita para que pudiera aprender, y este se dio cuenta de que se había metido en un gran problema, como no tenía otra chica disponible se lo pidió a Ana, y este estaba feliz de que Mitsuki no le sea infiel a Chihaya, Remon también fue invitada, y todos menos Mitsuki sabían la verdad, ya que Kazuhiko no quería contarle que Chihaya no confiaba en él, por su lado Ana estaba enojada, ya que se vistió para ir a un restaurante, más no a un museo del cual no tenía interés, aunque al parecer era la única persona que pensaba de esa forma, Remon le preguntó a Kazuhiko por qué había elegido ese lugar, aunque este le contesta que Mitsuki fue el de la idea, a Remon no le gustaba verse como la perdedora, así que decide dejar todo de lado, y le dice que decidió apoyar la relación de Mitsuki, Kazuhiko le dice que aunque no lo parecía era bastante madura, para luego todos darse el lujo de disfrutar el lugar en el que estaban. En el planetario de ese lugar tenían un reto de encontrar un secreto, y Mitsuki tuvo la idea de hacer que Kazuhiko estuviese a solas con Ana, para ello querían que Remon estuviese con él y Chihaya, pero esta que sufría al verlo juntos se niega, y sin querer confesó sus sentimientos. Al darse cuenta de que había metido la pata a Uye sintiéndose una tonta, al ver esto Mitsuki trató de ir con ella, pero Chihaya le pide llorando que le escoja a ella, así que no tuvo de otra, sin pensarlo Kazuhiko supo que tenía que hacer algo, y Ana se queda sorprendida por ello, ella esperaba que Mitsuki fuese el que viniera por ella, pero sus esperanzas se desvanecen cuando llega Kazuhiko, él se dio cuenta y quiso acompañarla hasta que llegara un autobús, para hacer la práctica le preguntó cómo iba la historia que quería escribir, a lo que esta le responde que haría un cuento, en el cual su historia si terminaba bien. Luego de unos días Ana le pregunta cómo estaba Remon, sin embargo este le responde que no había podido hablar con ella después de lo que pasó, Chihaya le pidió a Kazuhiko verse cara a cara, una vez junto le pregunta por Remon, ya que al parecer se sentía culpable, ella había dicho anteriormente que aceptaría que Mitsuki saliera con ella, pero cuando este quiso ir con ella no pudo dejarlo ir, por lo que se planteó terminar con él, Kazuhiko le dice que debía confiar en que Mitsuki la quería, y que si terminaba con él eso le dolería más a Remon, la cual había aguantado todo este tiempo su sentimiento para no intervenir. Koto lo llamó al saberlo todo gracias a Ana, y le dijo que supo que Remon se fue con su abuela, así que tuvo la idea de ir todos por ella, en medio del viaje Ana había un puesto de comida, e inventaba cualquier excusa para seguir comiendo sin sentirse culpable por engordar, a Koto y Kumari le gustaban el yaoi, así que crearon un juego de palabras para poder hablar sobre ello en público. Koto les cuenta que Remon comenzó a faltar en el club de atletismo, así que el presidente del club le contó a Koto que se había ido a la casa de su abuela en el campo, aunque estaban completamente perdidos al no saber dónde era exactamente, mientras Koto hacía unas llamadas pasaron el tiempo en el río que estaba cerca, justo en ese momento apareceremos para hacerle una broma a Ana, pero digamos que el tiro le salió por la culata. Ellos estaban planeando qué hacer para animarla, Koto le dice a Kazuhiko que todo era más simple de lo que parecía, y que solo debía acercarse y hablar con ella. Llega la abuela de Remon y todos se presentan al ser esta a su casa, y al ver que tenía invitados dijo que compraría sushi para todos. Esta casa era algo así como un hotel de vacaciones, y la abuela de Remon lo compró cuando era universitaria, y este tenía varias habitaciones para que se pudieran quedar. Kazuhiko estaba algo incómodo ya que era el único chico allí, pero la abuela de Remon le insistió con que debía quedarse con ellas. Al parecer no era mentira que le gustaba probar el agua de la escuela, justo en ese momento llega Ana y le pregunta qué hacía despierto, Kazuhiko le pregunta lo mismo y esta le responde que no podía dormir, le preguntó si ya había hablado con Emo sobre lo que había pasado con Mitsuki, pero Ana le responde que esta se fue a caminar antes de dormir, e igualmente Ana no sabía qué decirle, ya que ni Mitsuki, Chihaya ni Remon estaban equivocados, aunque Chihaya debía dejar de desconfiar tanto de Mitsuki. Kazuhiko le dice que Mitsuki no era una mala persona, pero el que no se haya dado cuenta de los sentimientos de Remon era algo estúpido de su parte. Ana quiso decirle algo más, pero Kazuhiko le dice que no quería escucharla hablar más de ello. Ella entendió que los tres tenían sus problemas, pero al ser amiga de Remon quería verla feliz, incluso si eso significaba que le robara el novio a Chihaya. Kazuhiko le dice que eso no estaba bien, pero Ana le responde que igualmente sabía que Remon no lo haría, Kazuhiko le dice que iría a caminar, y como Ana sabía que iría con Remon le dice dónde podría estar, este le miente diciéndole que no la iría a ver, pero ella que sabía que sí le dice que entonces ella irá y le dará un mal consejo. Fue al lugar que le dijo Ana y vio que Remon estaba corriendo, Remon le cuenta que no sabía si seguiría siendo amiga de Mitsuki, ya que él ahora sabía cuáles eran sus sentimientos, le cuenta que este le había dicho que no sabía cómo acercarse a Chihaya, y Kazuhiko le dice que el que Mitsuki le haya pedido consejos seguramente fue duro para ella, y que si seguía siendo su amiga eso podría repetirse, esta creyó que esa vez si le aconsejaba sabría que no tendría oportunidad, pero igualmente cuando lo hacía quería que la viera con una chica linda, por lo que aprovechó el dar de consejos para simular estar saliendo con él, ella sabía lo mucho que Mitsuki confiaba en ella, por lo que se sentía mal por aprovecharse de él. En la mañana Ana notó que la camisa que tenía Kazuhiko era la de Remon, aunque la abuela de ella se lo vio por lo que no sabía que era de Remon, Koto estaba contenta al darse cuenta de que él habló con Remon, pero Kazuhiko le dice que no había hecho nada, y Komari lo vio y lo culpó de estar acosando a Koto. Demo decidió hablar con Mitsuki y Chihaya, aunque lo que no esperaba fue que esta la estuviera esperando, Chihaya le pidió hablar con ella para conocerla mejor, y esta decidida aceptó hablar con ella, horas después se reúne con Kazuhiko en la biblioteca de la ciudad, y le pidió que la acompañara a ver a Mitsuki, ambos se fueron al parque mientras Kazuhiko la esperaba, ellos recuerdan cuando jugaban juntos en ese mismo parque, y le apenó saber que este recordaba cuando se habían conocido. Aunque le aburrían los libros, el estar con él le mejoraba todo, por lo que por mucho tiempo estuvo a su lado, ella le cuenta que todos creían que era una chica tonta, pero Mitsuki jamás pensó así de ella y Remon lo sabía, ella quería ser igual de exitosa que sus demás familiares, y Mitsuki al saber que estaba complejada quiso ayudarla en su momento, pero ella le dice que no era solo por eso, sino que también quería ir a la misma academia que él, Mitsuki le contesta que él también quiso ir con ella, pero cuando ella se volvió popular se hizo más lejana a él, un chico introvertido y bastante frío, y no sabía como decirle que le gustaba en ese entonces. Remon estaba feliz al saber que sus sentimientos fueron una vez correspondidos, esta le pregunta que le gustaba de Chihaya, el incomodo le cuenta que, como ella ya sabía, quería trabajar en algo sobre libros o literatura, y eso era algo que compartía con Chihaya, Remon le pide que no deje a Chihaya luego de saber lo que sentía por él, y que ella era la mejor elección para él, Mitsuki se va primero y se encuentra con Kazuhiko, y este le dice que al ser tan tarde estaba esperando a Remon, llega Remon y Mitsuki le pide a Kazuhiko que la lleve a casa, pero este va y le dice a Mitsuki que lo hiciera él por la última vez, Remon esta vez fue sincero y le confiesa sus sentimientos a la cara, y Mitsuki le da las gracias ya que siempre quiso escuchar eso de su primer amor, y Remon aprovecha y le pide que él le tomara las manos hasta llegar a casa, al día siguiente Chihaya se encuentra con Kazuhiko, y este le cuenta que pudo aclararlo todo con Mitsuki y Remon, Chihaya en el pasado le puso gps a Mitsuki, así que este quiso saber si lo seguía haciendo, y luego de eso llegan Remon y Mitsuki, para luego mostrarnos que esta se hizo amiga de Chihaya, por otro lado Ana creó el rumor de que tenía novio, sus amigos le pidieron que se lo presentara en otra reunión, no quería decir que todo era una mentira para no sentirse como la que rechazaron, por lo que le pide un favor a Kazuhiko, sin embargo no era como esperábamos, y le pide que le diga a Mitsuki que finja ser su novio, el otoño había llegado, y Kazuhiko quería saber como sabían las aguas de esta temporada, pero antes de que lo hiciera llega Komari se lo lleva al club de literatura, dentro del club había una chica tenebrosa esperando por que alguien entrara, y lastimosamente Komari es atrapada, en realidad era chiquilla, y se vistió así ya que pronto será el festival escolar, estaba allí para decirle que su posición para exponer su libro estaba incompleta, ciertamente estaba muy mal hecha, por lo que debían hacerla de nuevo, Chintaro estaba penado por dejar todo en manos de Kazuhiko y Komari, pero como era de tercer año debía prepararse para ir a la universidad, él tenía pleno hacer que Komari fuese la nueva presidenta del club, y quería que Kazuhiko fuese el vicepresidente, llega Koto y le confiesa que estaban preocupados por el futuro de Komari, y por ello quisieron que Kazuhiko le ayudara para que tuviese más confianza en sí misma, Koto por así decirlo era su mejor amiga, por lo que estaba triste de dejarla, y es que esta también se iba a graduar, Kajulo no está preocupado, y por esto se siente a su lado para animarlo, le contó sobre que vio que Ana le mandó un mensaje de donde se verían al día siguiente, y lo ayudó mandándole un mensaje a Ana haciéndolo ver más animado, Ana le cuenta que el festival estaba a la vuelta de la esquina, y supo que Sosuke había avanzado con Karen, Kazuhiko le cuenta que ahora debían ayudar a Komari con la exposición del libro, y Ana creyó que Komari lo hacía para darle una buena despedida a Shintaro, por lo que quiso ayudarla añadiendo comida a la exposición, ya que esta atraía a la gente, los tres fueron a investigar como la comida podía funcionarse con la exposición de su libro, aunque Komari estaba algo confundida de que la hayan invitado también, pero como será la nueva presidenta tenía que ser parte de cosas como esas, aunque Komari creyó que estaba haciendo mal tercio, pero Kazuhiko le aclara que no estaba saliendo con Ana, fueron a un restaurante nuevo, y como Komari no tenía dinero no pudo pedir nada, pero cuando Kazuhiko se da cuenta le da de su postre, Ana estaba celosa de que trataba mejor a Komari de lo que fue con ella en el pasado, este para animarla le dio supuestamente el mejor papel para ayudar, y es que tenía que ser la consultora del club, tuvieron la idea de incluir comida favorita de algunos autores, ya que así haría más atractiva su exposición, Ana entendió que estos solo querían poner fotos en vez de comida real, esto le molestó y les dice que eso nunca fue lo que ella tenía en mente, pero Kazuhiko le pone los pies en la tierra, diciéndole que estaba prohibido vender comida en la escuela, Komari les cuenta que no había prohibiciones para dulces, por lo que fueron al club de cocina para preparar algunos, aunque fue la idea de que Ana no sabía cocinar, Komari se lo sorprende haciendo galletas, y esta le cuenta que tenía hermanos pequeños a los que le gustaban como ella las hacía, en eso llegaremos y Ana le da la galleta de Komari, y esta se disculpa con ella por no poder ayudarla con la exposición, sin embargo esta entendió que tenía que prepararse para su exhibición de atletismo, Ana les dice que faltaba un profesor que sea su asesor del club, ya que sin uno no podían llegar muy lejos, tuvieron la idea de que Amanatsu fuese la asesora del club, pero lastimosamente ya era asesora de un club de la escuela, Kazuhiko fue con Kayu a otra ciudad para ver las opciones de dulces que podían preparar, y es que en ese lugar vendían toda clase de comida japonesa, Kayu le dio la idea de hacer dulce de mani azucarado, el creyó que no era necesario hacer algo tan elaborado, pero Kayu le responde que ella podía ayudarlos, se lo cuenta a Komari, y esta le dice que entonces se encargará de organizarlo todo, al día siguiente ya tenían una idea clara, presentarán varios autores y sus obras más famosas, llamando la atención usando los dulces como cebo, Komari tuvo la idea de regalar dulce a los niños pequeños que vayan, y a los adultos se lo venderán para recuperar la inversión, Kazuhiko será el encargado del salón y los dulces, mientras que Komari será la encargada de organizar la exposición, luego de eso llega Konuki, ya que Manatsu le contó que el club de literatura necesitaba un asesor, estaban preparándolo todo, pero aún así faltaba la firma de Komari en la solicitud, aunque al parecer esta no estaba del todo bien con tanta responsabilidad. Komari seguía siendo frágil delante de las personas que no conocía, aunque se hacía la fuerte para no verse débil, aún así el quiso estar junto a ella hasta que haya menos gente en los pasillos, y a pesar de que fingía que no estaba agradecida con ello, fue al consejo estudiante para entregar la solicitud, y allí se encuentra con una chica llamada Tiara, en eso llega la presidenta del consejo estudiantil, esta le dice que Chihiya fue demasiado condescendiente con ellos, y como esta también se iba a graduar eso no pasará desde ahora con ella, dejándoles en claro que no tendrán ninguna consideración con ellos, Kazuhiko pensaba que ya era Halloween al ver tantas personas disfrazándose, y es que se encontraban preparándose para el festival estudiantil, cuando iba a subir a su salón, Karen sin querer cae encima de Kazuhiko, y es que llevaba unas cajas muy pesadas para ella, Kazuhiko le ayuda y Tohken sorprendido al creer que estaban siendo muy amigables entre ellos, y el alda se cuenta se aleja de ella para que no hubieran malos entendidos, Karen quiso hacer su amiga luego de saber que lo era de Ana y Sasuke, y este pensó que era muy resplandeciente, quedaban tan solo 5 días para que todo esté listo para el festival, por lo que Komari se molesta al verlo llegar tarde, Kazuhiko le presenta el maní azucarado hecho con la ayuda de su hermana Kayu, además de otros dulces que querían hacer que representaran a los autores de los libros que mostraran, por lo visto la familia de Komari no tenía mucho dinero, por lo que tenía que sacar las copias en la biblioteca de los libros que quería mostrar, hasta acá me llega el olor a la pobreza, y este le cuenta un secreto, y es que tenía que leerle a sus hermanos para que estos durmieran, estando allí Komari se cuenta al ver que Koto y Shintaro ya eran novios oficialmente, y aunque ya lo sabía esto la puso triste, la invitó a tomar un café para que se olvide de ellos, pero esta le comenta que igualmente los veía juntos todos los días, Komari le cuenta que cuando se unió al club ellos fueron muy amables con ella, y pasaban tiempo con ella al saber que no tenía amigos, pero como estos se graduaran sintió que serían las mismas chicas sin amigos, Kazuhiko le dice que ellos sentían lo mismo, y por ello trataban de pasar el tiempo que pueden con ella, aun así ella pensó que si no se hubiese declarado tal vez hubieran disfrutado más los tres, al pensar que su declaración les dio el empujón para ser pareja, si no hubiera desesperado, si no hubiera desesperado, si hubiera un poco más, si hubiera tres personas, ¿puedo estar juntos? Pasaron dos días y Komari se notaba cansada al no dormir para tener todo listo, mientras Katsuhiko preparaba todo para la decoración. Por su lado, Remus planeaba vestirse de momia, pero Katsuhiko le advierte que estaba mostrando demasiado. Las chicas del salón se dieron cuenta de cómo iba vestida, y digamos que le dieron una cátedra de lo que no debía ser. Por su parte, Ana se disfraza de fantasma para el festival, y al parecer a un chico le molestaba que ellos fuesen amigos. Chintaro tuvo tiempo y los ayudó a imprimir las copias de los libros, y le cuenta que se estaba preocupando de que Komari se tomara todo el festival muy en serio. Poco después tienen la noticia de que Komari se había desmayado, por lo que la tuvieron que llevar a la enfermería. Konuki le dice que se trataba de faltar el sueño por sobreesforzarse. Komari se despierta y se sorprende a ver que Kazuhiko estaba en su casa. Le cuenta que Konuki la trajo, e incluso la visto para que descansara. Uno de los hermanos de Komari le pregunta a Kazuhiko si era su novio. Sin embargo, este le responde que solo era un compañero del club de literatura. Luego de eso viene su hermana, y le dice que era igual de linda que ella, y Kazuhiko la complace diciéndole que sí lo era. Luego de que estos se fueran, Kazuhiko le pide que le envíe una copia de todo para ayudarla, y es que estaba haciendo algo que todos los del club tenían que hacer juntos. De forma terca, le dice que ella lo hará sola. Al ver que estaba convencida, creyó en ella, pero le da la condición de que cuando termine tendrá un día completo de descanso. Vuelve al club y les cuenta que Komari estaba bien, y Koto por su lado se sentía culpable de no poder ayudarle en nada. Pero Kazuhiko le deja en claro una cosa. Al día siguiente, Kazuhiko fue más temprano para prepararlo todo, ya que el día siguiente será la exposición para su club. Sin previo aviso llegaremos, y es que Ana le contó que Kazuhiko planeaba hacer todo por sí solo. Ellas también querían ayudar a Komari, por lo que planearon por consecuencia ayudarlo a él, y en eso llegan los demás para ayudarlo también. Además de los dulces, Kayu les trajo algo de comer para así animarlos, y estaba feliz de poder pasar tiempo con él en su escuela. Con la ayuda de todos, la exposición estaba lista para el día siguiente. Ana estaba impresionada al ver todo listo a tiempo, y ni el mismo Kazuhiko esperaba que todos ayudaran en ello. Estela le dice a Ana que la exposición era algo así como un agradecimiento para Koto y Shintaro, los cuales fueron los primeros amigos de Komari. Ana le dice que Komari era valiente al declararsele a Shintaro sabiendo que este se iba, y que seguro Komari pensó en que si no lo decía se arrepentiría para siempre. Le dice que además todos tenemos formas distintas de demostrar lo que sentimos, usando como ejemplo Aremo que hacía deporte, y era la misma Komari que quería escribir de forma profesional. Ana pensaba que la exposición era también una despedida de Komari para su primer amor, para así prepararse para darlo todo la próxima vez. Kazuhiko le pregunta si ella también pensaba de esa manera, ya que el chico de la otra vez parecía estar enamorada de ella, y Ana creyó que estaba celoso al pensar que estaba solo sin ella. Kazuhiko se comenzó a acercar mucho a ella, y está aquello que de nuevo se le iba a declarar. Sin embargo de nuevo fue un malentendido, ya que le dice que Konuki lo se estaba grabando. ¿Sí? ¿Y yo soy el enfermo? Luego de su día de descanso, Komari ya estaba lista para volver a la escuela, y gracias a la foto de Kazuhiko pudo saber que todo estaba listo, Koto fue a buscarla ya que estaba preocupada de que camine a la escuela, aunque pone incómodo a Komari, ya que puso un audio al libro de Yao y su vida de tono. Ya comienza el festival, y cuando Kazuhiko entra al consejo estudiantil, descubre a las cercanas que eran Shigai y Tiara, él estaba allí para mostrarle que su exposición estaba lista, y se arrepintió de haberlas visto de esa manera. Va al salón del club y se encuentra con Komari, esta penada le da las gracias por su ayuda, y añade que lo hicieron mejor de lo que ella se había imaginado. Kazuhiko le dice que iba a darle gracias también a otras personas, y Komari se sorprende de que tanta gente los ayudara. Kazuhiko le dice que Ana vendrá pronto para suplantarlos, y es que ella estaba ocupada con su salón. Con todo preparado comienza el festival estudiantil, y abren las puertas al público. En eso llega la presidenta al consejo para ver que habían preparado, y se impresiona con lo dedicados que fueron. Esta le dice que el club de literatura siempre les trajo problemas, y que si veía que ellos eran así, lo suspenderá por un tiempo, y si terminan llevando tres suspensiones, su club será cerrado para siempre de esa escuela. En eso llega Tiara para decirle que pronto llegaran visitantes importantes a la escuela, por lo que la presidenta tuvo que irse. Kazuhiko mientras tomaba un descanso vea la actuación del salón de Ana, y cuando vuelve noto que Komari le tenía miedo a Manatsu, ya que esta era muy grosera con todos. A esta le gustó el maní que había hecho Kaiju, por lo que le pregunta a Kazuhiko si tenía un hermano mayor que podía presentarle, ya que creyó que el saber cocinar estaba en su familia. Konuki era muy envidiosa, y le dice que si encontraban a alguien, ese alguien debía pasar por ella primero. Estás enfermo Bruce Wayne. Y como comienzan a discutir, Kazuhiko quería que se fueran para que no espantaran a la gente. Luego de eso llega Ana y se pone feliz al ver que habían tantas personas, y como los nota cansado le dijo que podían tomarse un descanso, pero con la condición de que vayan y vean las atracciones del festival. Komari come con él, y dice que estaba feliz de que tanta gente se interese por su exposición. Kazuhiko tenía pena de que los viera como pareja, así que le pide que le diga hermano en frente de todos. Luego de eso quiso presentarle a Komari a Chihaya, la cual había escuchado mucho de ella, y quiso conocerla al también ser una Fohoshi, o sea chica que le gustaba en el yaoi. Kazuhiko quiso ver que estaba siendo Remon, pero tuvo que ir solo al ver que Komari no quería ir. En su club de atletismo pusieron un reto, el cual era correr contra Remon la mejor del club. En eso llega un chico que se graduó y que seguía practicando atletismo, y le dice que si le ganaba debía tener una cita con él. Ella aceptó, pero para su mala suerte Remon gana el final. Han estaba actuando ya que Komari había vuelto al salón del club, aunque la historia que crearon no tenía sentido ya que moría un fantasma. Vuelve al salón y como tenía muchos clientes necesitaban ayuda. Chintaro estaba muy agradecido con todo lo que había hecho Kazuhiko, y es que pudo unir a tanta gente para el beneficio del club. Su exposición fue mejor de lo que había esperado, y con casi todos allí, Chintaro le da las gracias por su esfuerzo. Faltaba poco tiempo para la graduación de Koto y Chintaro, y por ello Kazuhiko le dice a Koto que los extrañará. Le cuenta que el ser presidente del club era mucho peso para Komari, por lo que pidió que ayudara a Komari incluso en temporada de graduación. Pero esta le responde que como vicepresidente, él deberá hacerlo por ella. Aunque Kazuhiko le dice que sentía que Komari no quería que fuese cercano a ella. Koto le dice que a ella le pareció todo lo contrario, y que por eso lo había nombrado vicepresidente. Kazuhiko quería despedirse y notó que Chintaro aún no llegaba, y Koto le dice que era obvio que era porque estaba hablando con Komari. Koto le confiesa que era una mala persona, y es que sabía desde el principio que Komari estaba enamorada de Chintaro, pero la subestimó y pensó que ella no sería tan valiente como para confesarse, y que si Komari no lo hubiese hecho, seguro Chintaro y ella no serían novios actualmente, por lo que también se sentía culpable. Así que le dio un momento solo como agradecimiento. Luego en un minuto fue a ver a Komari, le cuenta que le dio las gracias por todo a Chintaro y que se pudo despedir. Komari le dice que gracias a unirse al club fue feliz, por lo que les debía mucho a Koto y Chintaro. Estaba triste ya que los vería menos al ser pronto su graduación. Kazuhiko le dice que con el tiempo toda la tristeza se iría, pero esta le responde que por lo menos él no ha sido rechazado. Le cuenta que le preguntó hipotéticamente a Chintaro si hubiera sido su novio si no estuviera Koto, a lo que este le respondió que él le había aceptado con todo y sus defectos. Komari estaba preparándose para presentarse como nueva presidenta del club, ya que debía hacerlo en frente del consejo estudiantil. Al verla muy nerviosa, Kazuhiko le propone ir por ella, pero aún así ella quiso hacerlo sola. Llega a Ana y le recomienda practicar en frente de algún desconocido. Ano notó que Kazuhiko no creía en ella, por lo que se pone de acuerdo para decirle que era un desconsiderado. Volvemos al día anterior, con Kazuhiko diciendo que el festival fue un éxito ya que ella se lo tomó muy en serio, pero ella pensaba que les debía mucho a todos los que le ayudaron, por lo que sentía que debía hacerlo la próxima vez sola, ya que debía tener la fuerza para proteger el club que tanto amaba, pero no solo Kiko para que Komari practicara su presentación, y aunque Komari estaba de acuerdo, se arrepiente de inmediato. Ana creyó que lo mejor sería practicar su ensayo con animales, lo cual no la juzgarán, ni se molestaran con ella por hacerlo mal. Cuando llegan a un jardín, Ana se va para comprar algo para comer, y Komari tuvo la idea de practicar con él, aunque cuando lo hace, Kazuhiko creyó que aún no estaba preparada. Le pregunta por qué no hablaba como hablaba con él y Ana, y Komari le responde que se imaginaba estando enfrente de varios desconocidos. El ser presidente será algo duro para ella, ya que cada tres meses debe dar un informe de lo que hacían en ese club. Kazuhiko le dice que si ella no podía, él lo haría por ella, y como vio que él no creía en ella, se pone triste. Kazuhiko le dice que entonces elegiría a otro presidente, pero ella le dice que solo podía hacerlo ella, ya que al parecer no quería decepcionar a Shintaro y Koto. Al día siguiente Karen notó que Kazuhiko estaba muy desanimado, y le dice que Ana también estaba del mismo ánimo que él. Llega Ana y le pregunta si era el club de literatura, pero Kazuhiko le estaba apenado por lo que pasó, no quería ver a Komari a la cara. Al darse cuenta a Ana lo invitó a comer con ella, y le dice que por fin consiguió perder peso con la técnica de comer bastante, y aunque no tenía sentido, le funcionó de cierta forma. Le preguntó si había hablado con Komari después de eso. Este le responde que no y esperaba que ella lo regañara, pero en cambio le dice que eso era muy masoquista de su parte. Ana le dice que no debía hacer nada, y dejar que las personas se den cuenta de sus carencias, algo que debió hacer con Komari. Le recomienda pensar un poco más en lo que sentía Komari, y hablar como siempre lo hacía con ella. Kazuhiko le dio la razón a Ana, y se dio cuenta de que huyó cuando debió pedir perdón. Él creía que era el mejor en ponerse en los zapatos de otros, sin embargo esa forma de pensar solo lo hacía cometer errores. En su camino a casa se encuentra con Kayu, y esta le dice que se había dado cuenta de que parecía muy distante, a lo que Kazuhiko le responde que terminó lastimando a alguien. Esta le recuerda cuando en vez de jugar con sus amigos en la primaria, prefería jugar con ella para que no estuviese sola. Él nunca trató de interferir en su forma de pensar, y Kayu le dice que debía hacer lo mismo con la persona que lastimó, cosa que lo hizo hacer pensar en lo que debía hacer de ahora en adelante. Pasaron los días y seguía sin hablar con Komari, pero al parecer quería que ella sola se preparara para su presentación, faltaba muy poco para ello, y cuando llega Komari Kazuhiko se disculpa con ella, pero esta seguía molesto con él así que se va, ya le tocaba presentarse a ella, y por estar tan nerviosa no pudo hacerlo, pero Chiki ya la ayuda diciendo su presentación por ella. Debía dar un informe pero tenían poco tiempo, por lo que Kiara no dejó que lo hiciera, y por ello tanto ella como Kazuhiko estaban molestos, él no quería que su primera presentación fuese un fracaso, por lo que entró al salón del consejo estudiantil, y le dice que era el presidente del club de literatura, cosa que hizo que se molestara mucho Komari. Ana le dice que él no sabía cómo controlarse para no dar problemas, y que seguro Komari lo odiará por eso, fue a buscarla para disculparse y todos lo ayudaron para que lo hiciera, y como su bicicleta seguía allí supo que todavía estaba en la escuela, la logró encontrar donde él y Ana se veían, al ver que estaba allí le pregunta por qué lo hizo, y le dice que estaba enojada porque él nunca creía en ella, y que tenía que hacerlo sola para demostrarle a Shintaro que no eligió mal, le cuenta por mensaje que en el pasado, ella era la única de menor curso en ese club, por lo que vivía con el temor de quedarse sola cuando Koto y Shintaro se fueran, aunque actualmente hay más miembros, temía por qué ellos al estar ocupados no asistieran al club, y quería proteger el único lugar donde fue feliz en esa escuela, y quería hacerlo sola para no ponerse triste por si los perdía a ellos también. Él creyó que Komari era igual que él que prefería estar solo, pero aunque no lo demuestre ella, lo que quería en realidad era tener amigos, por lo que cuando piensa en perderlo se pone triste, Kazuhiko le confiesa que le gustaba, aunque se refería a su forma de escribir novelas, por lo que creyó que era la mejor para ser presidente del club, y le prometió que desde ahora la apoyará de la mejor forma que pueda, por lo que mientras esté él jamás estará sola. Llegará Eamon creyendo que él estaba molestando a Komari, sin embargo esta le dice que era todo lo contrario, todo lo que Komari escribía lo hizo por accidente en el grupo del club, por lo que todos supieron cómo se sentía realmente, Kazuhiko le da las gracias a Ana por ayudarlo en todo este tiempo, a lo que esta le responde que para eso estaba la consultora del club, Komari supo que podía confiar en Kazuhiko desde ahora, así que lo dejó en cargo de la presidencia del club de literatura, luego de tres días el festival estudiantil había acabado, y ahora Ana tenía la preocupación al creer que era demasiado linda, le cuenta que un conocido suyo le incitía con invitarla a salir, y lo culpa a él por no ayudarle a que Mizuki sea su novio falso, pero Kazuhiko se olvidó del tema al igual que nosotros, y eso hizo enojar a Ana, ya la relación de Mizuki con Shihaya era pública, por lo que decidió pedirle ayuda a él para que sea su novio falso, sin embargo este no quería hacerlo, pero lo obliga a hacerlo ya que sabía donde Kazuhiko escondía sus mangas en el club, Fueron al club y enfrente de todas planearon como hacer que su plan funcione, aunque Eremon y Komari sentía pena de que tuviese que mentir que tenía novio, Kazuhiko tuvo la idea de que salieran y tomaran fotos que contaran una historia, Ana tuvo la idea de que con sus fotos crean que eran muy cercanos, aunque no quería una típica cita, mientras pensaba en algo, Chiqui ya aparece por los pasillos con una bolsa con algo sospechoso dentro, así que Kazuhiko pensó que era el peor de los casos, aunque simplemente estaba plantando flores, pero no se podía explicar bien, antes de que se fuera a casa se encuentra con Konuki, la cual de alguna forma sabía todo, y le da unos boletos para un parque de diversiones, Kazuhiko se reúne con la chica y Ana se molesta, ya que ese lugar era muy infantil para lo que estaba planeando, Ana creó una historia en su mente de que su novio siempre trabajaba, y ella como adulta que quería ser le pagó la salida de esa vez, o por lo menos a la imagen que quería transmitirle a sus supuestos amigos, su historia fue tan buena que hasta Komari y Eremon quisieron conocerlo, aunque solo era algo que se acababa de inventar, se tomó fotos para saber que tenía una cita con dicho chico, y decidió que Kazuhiko no se aparte de muchas de ellas, ya que le quitaría toda la historia que se inventó, Kazuhiko por esto sintió que no tenía sentido que él estuviese allí, pero Ana insistía con que él esté, algo que lo hizo molestar al ser utilizado por ella, por su parte su hermana Kayu estaba viendo como se divertía con chicas, y su amiga Gon la acompañó para que no estuviera sola, le tocó Aremon decidir en qué lugar debían ir, y esta tuvo la idea de que fueran a un museo, ya que los adultos iban allí por conocimiento, para que vieran que si estaba con un chico, le tomó fotos a Kazuhiko y así editarle la cara luego, como habían pasado muchas horas, él creyó que ya podían irse a casa, sin embargo faltaba que Kazuhiko las llevara a un lugar de ese parque, así que las llevó a un puesto de comida ya que tenía hambre, pero igualmente eso fue suficiente para hacer feliz a Ana, para asumir la suerte Karen y Soke estaban justo allí, y como siempre la acosadora de Konuki los estaba espiando, al parecer todo fue plan de ella, e incluso invitó a Mitsuki Ichihaya, pero esta última no quiso ir al saber que ellos iban, añadió a su historia que su novio trabajaba tanto en el extranjero, que tenían poco tiempo para verse, Kazuhiko le estaba comprando algo de recuerdo a Kayu, y Ana utilizó eso para tomarle una foto, e inventar que era para su asistente, por su lado Kayu revela que tenía rastreado el teléfono de Kazuhiko, y como ya no lo encontraba pensó que estaba en un lugar de adultos, ya que allí no suelen tener señal, lo cuestionable es como ella sabe eso, pero bueno, en realidad Ana y él se subieron a una noria, y ella parecía no estar tan contenta como antes, Kazuhiko le dice que no tenía que inventar tener un novio, ya que nadie estaba obligado a tener pareja, y que eso simplemente pasaría de forma natural, ella le responde que hace un tiempo él mismo le dijo que consiguiera novio, pero en ese momento Kazuhiko lo había dicho para que dejara de sufrir por Sosuke, desde el punto de vista de Konuki ellos se estaban besando, y a Manatsu que estaba con ella le pide que dejara de espiar a los demás, Kazuhiko le dice que todo fue en vano, ya que Karen y Soge lo vieron juntos, por lo que si subo la foto ellos podrán de mentir su historia, Demon y Komari se sorprenden a ver que ambos estaban en la noria, lugar donde se suelen hacer cosas de pareja como besarse, por lo que tuvieron curiosidad de lo que estaban haciendo. Si llegaste hasta este momento es que te gustó el video o el anime que resumí, así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos, y te haré resumiendo la mayoría de animes que salgan en esta temporada, así que si quieres suscríbete para verlos aquí.